El fin de semana pasado el fútbol argentino escribió una de sus páginas más tristes luego de la suspensión de la superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca por agresión al plantel Seneise cuando llegaba al Estadio Monumental. Marcelo Tinelli se refirió al respecto en Showmatch y estas fueron las frases destacadas del conductor. Quería mandarle un beso al plantel de Boca. Los jugadores son víctimas no victimarios, sufrieron una agresión tremenda. Menos mal que primó el sentido común y no se jugó el partido. Lo más lamentable es que no haya responsables. Es tremendo lo que pasó, como cuando fue lo de Legas Pimienta en la cancha de Boca. Esto no es por criticar a River, a Boca, a la Conmebol o al gobierno, pero no puede ser que no haya ningún responsable. Nadie se hace cargo. Fue una vergüenza, indignante, daba mucha pena. Necesitamos soluciones. Si no se tiene que jugar el partido, no lo jueguen. Es triste pensar que se pueda jugar fuera del país. Fue una agresión muy fuerte. Están todos los vídeos y pueden actuar perfectamente. Nada justifica esa locura.